La noche de este miércoles, cuando las manifestaciones desarrolladas durante la tarde en diferentes puntos de la ciudad habían terminado, un grupo de delincuentes intentó crear desórdenes en los alrededores de la rotonda de la vía 40 con Circunvalar. Lanzaron piedras y bombas Molotov contra los policías que se encontraban en el sector y también atacaron vehículos de servicio público. Bloquearon la rotonda e intentaron hacer desmanes dentro del barrio. Sin embargo, los habitantes del sector, quienes manifestaron estar en desacuerdo con estos actos en contra de la ley, salieron de sus casas y sin usar la violencia, solamente con la unión comunitaria, hicieron que los delincuentes no solo despejaran la vía, sino que también abandonaran el sector. Esta es la muestra de que los barranquilleros respetan el derecho a manifestar, como había ocurrido horas antes, pero que también se unen contra los delincuentes y que no tolerarán los actos que afecten la tranquilidad. Es por eso que una vez más la Policía Metropolitana de Barranquilla recuerda a toda la comunidad que puede ejercer su derecho a protestar, pero pacíficamente, y que estaremos siempre atentos para hacer cumplir la ley y proteger los derechos de todos los ciudadanos.